muy buenas placas estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez voy a hacer un adelanto tranquilo que ahora estoy todo diamante porque estoy en un mundo que ya comencé hace mucho pero hice una nueva serie con jesús díaz en el minecraft pocket edition no es porque tiene todo esto y todo como estoy todo de diamante pero este no es el mundo porque si no es muy fácil o sea yo estoy todo diamante tengo pico de diamante y todo diamante y por eso voy a hacer un mundo con jesús díaz para simple para divertirme más así pero eso significa que pero tiene eso eso no significa que no suba mis vídeos random y mis cosas y bueno lo que le iba a hacer esperen que boxejo lo que iba a hacer voy a hacer una serie con jesús díaz a ser muy buena en este mundo estoy acá en un pueblo no sé si logran ver bien pero estoy acá en un pueblo no esperen que voy a ponerme en primera persona esperen ya y no voy a mostrar que estoy en un pueblo pero es que no sé cómo ponerlo para que ustedes puedan ver yo que sé si pueden ver algo en el comentario me dicen si no bueno 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 igual estoy en un pueblo como logran ver esperen que me voy a bajar porque si no no cierro de nada miren estoy en un pueblo y ahora no voy a matar esta sana mi armadura de diamante y y todo diamante estoy en un pueblo yo quiero que digan que estoy en un pueblo porque si no nadie me cree no estoy en un pueblo estoy en un pueblo y bueno denle like al video suscribanse suscribanse y compartan con sus amigos y hasta luego plagas